Música ¿Tú lo tenés metros cuadrados? Tengo metros cuadrados, dos metros cuadrados ¿Dos metros cuadrados? ¿Cuándo lo compraste? Y hace ya, uno lo compré Ah no, te quiero meter Creo que uno 8 meses y el otro 3 meses atrás ¿Y qué le dirías a la gente que aún no lo compró Y que estuvo en la marcha y que luchó Y dijo, yo quiero metros cuadrados y todavía no se lo compró Mirá, es muy simple Yo viví la época nuestra Ahí en la vida en La Plata Hay mucha gente que no la vivió La quieren vivir, están viviéndola Y necesitamos ese metro cuadrado Por lógico, todos necesitamos Porque si todos nos animamos A ser 100.000 personas En una marcha Pongamos un poquito entre todos ¿No es cierto? Y vamos a llegar a la meta esa para volver Todos quieren volver, bueno, hay que colaborar Con el club, ya que somos todos avanzados Es una raza totalmente distinta Así que bueno, hay que colaborar con el metro cuadrado Como colabora mucha gente Que una vez, sin ir más lejos Yo estaba en un lugar Y estaban vendiendo metros cuadrados En Mar del Plata justamente Y se acerca un señor, un señor mayor ¿Un señor eso o otro cuadrado? No, un señor mayor A hacerse, a comprar metros cuadrados No era socio, no era nada Y compró 15 metros cuadrados Ahí lo aplaudimos O sea, estaba la gente A su comisión del hincha También lo aplaudimos porque No era socio, no era nada ¿Cuervos tenés metros cuadrados? Sí, aporté para mi señora y para mi nene O sea, tenés dos metros cuadrados Tres metros cuadrados Ah, tres Tres metros cuadrados, sí ¿Y qué le dirías a los cuervos que no se comprometieron y no lo compraron? Y que el momento es ahora Que si no se comprometen con esta causa San Lorenzo, no vuelvo a Boedo Y es lo que todo el mundo quiere Hay 15.000 metros pago Por lo que tengo entendido Y hay preinscriptos casi 30.000 Faltarían, no sé La gente que aportó Que se preinscribió Y no puso plata ¿Qué se fije? Son 100 mangos, 200 mangos Hoy por hoy Que no los puede pagar cualquiera Es algo urgente Si no lo hacemos ahora No volvemos nunca más Lleguimos acá Todos se quejan de la inseguridad De que el barrio Que está todo bien con la gente del barrio Pero todo el mundo se queja De la inseguridad de todo esto Y no ponen plata para volver a Boedo Que es todo lo que quieren Así que la verdad Que la gente de San Lorenzo No la entiende en ese tema ¿La vuelta es ahora? Es ahora o no ¿Tenés metro cuadrado? Sí, 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 tengo metro cuadrado ¿Uno o cuántos? Uno a uno ¿Y qué le dirías a la gente Que aún no lo tiene? Y que lo compre Porque hay que apoyar La vuelta a Boedo Somos todos La vuelta a Boedo La hacemos entre todos ¿Fuiste a las marchas? Sí Viste tanta gente Que se comprometió Y aún falta ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No, no hay No, creo que Pasa por una cuestión De vagancia Más que de información De falta de información O cosas Porque la verdad Es que hubo una campaña Informativa Con el tema De los metros cuadrados Bastante grande Así que nada La gente que todavía No tiene el metro cuadrado Y que no está apoyando Desde su lugar Nada Los invitamos a hacer Las marchas pacíficamente A comprar su metro cuadrado Porque la vuelta La hacemos entre todos ¿Tenés metro cuadrado? Sí Hemos comprado Colaboramos con dos metros cuadrados Uno para mí Uno para mí ¿En cuántas Cuántas sacaste? En 36 ¿Qué le dirías A la gente Aún no lo tiene? Que se comprometa Con la causa Porque está bueno Porque el proyecto De la dirigencia De poder volver Y un poco de voluntad No le hace nada malo Y eso es para San Lorenzo Sobre todo Y para que Bueno El día de mañana Tengamos nuestro lugar Y podamos estar de nuevo En nuestra casa Que es lo que nos corresponde Y poder ser yo A por dentro de cuadrado Yo soy parte de tus sueños Y yo estoy ahí Exactamente Y es un legado Que le dejo también para mi hijo Que me dijo orgulloso Bastarde Que poder Ojalá que pueda haberlo Hecho realidad El día de mañana ¡Suscríbete al canal!